Los quiero invitar ahora a la tercera ciudad del mundo, ya que estamos en un momento tan importante frente a la boda del siglo. Esta ciudad tiene 8 millones de habitantes. Londres, desde el lugar más céntrico. Esto equivale en Santiago de Chile a lo que podríamos llamar la calle Huérfanos con Ahumada. Hay muchos rincones de la capital que no han cambiado. Por supuesto no han cambiado por el casamiento del príncipe y la princesa. Esta música que comienzan a escuchar ahora es el hit de moda, el número uno en los rankings de Londres. Y durante los próximos 20 segundos les vamos a mostrar esta mezcla de gente. Porque la flema británica ha quedado un poco atrás. La segunda guerra mundial, los últimos acontecimientos, esta nueva juventud hace que estos muchachos del tarro y el sombrero y el pantalón a raya se hayan perdido un poco y den paso a otro tipo de gente. También los trabajadores de diferentes lugares de Europa, especialmente de España, de Francia y de algunos países asiáticos, han hecho una mezcla bastante curiosa. Mucha gente de color. Esto es más o menos lo que hoy día se ve en Londres en las calles principales. Por supuesto mezclado con los buses de dos pisos, mezclado con los taxis tan típicos como esos grandes Rolls Royce que estamos acostumbrados a ver. No son por supuesto de esa marca, pero todavía se mantienen muchas cosas tradicionales aquí en Londres. La gran parte del centro de la ciudad de Londres está dedicada al turismo, está ya ornamentada para el casamiento. Y por ejemplo, este negocio es el centro de diseño donde están todos los souvenirs aprobados por la Casa Real. Pero es increíble porque, por ejemplo, hay algunos vasos o tazas donde la oreja es la oreja del píncipe Carlos. Aquí hacen muchas bromas, dicen que el píncipe Carlos tiene la oreja grande. Hay una mano con la fotografía de la Lady Diana que muestra a la Lady Diana saludando y que la usan algunos automóviles. Así es Londres hoy día. Esta ciudad, la tercera dicen del mundo, hemos mostrado los rincones inalterables, le hemos mostrado los otros rincones dedicados al turismo, especialmente el centro de la ciudad que ya está engalanado y preparado para la boda real. Quisimos despedirnos desde este sitio que yo diría es el más conocido en todo el mundo, aparte del Palacio de Buckingham. Es el Picadini Cirque. Al fondo, estos jóvenes, que a lo mejor son ingleses, a lo mejor son de otras latitudes, aquí hay una mezcla de juventud de todas partes del mundo. Ahora hay una nueva moda, la moda punk. Estos que se pintan el pelo de diferentes colores o los jóvenes que se rapan con una colita. Bueno, desde acá nos despedimos.